Una espesa capa de neblina cobija los campos de Tulcán y sus alrededores durante las primeras horas de la mañana, afectando significativamente los cultivos de papa, que se ven golpeados además por la caída de los precios. Se pierde totalmente, abonos, fungicidas, peones, todo lo que se invierte en comida para peones mismos eso se pierde. El costo de producción supera fácilmente los 15 dólares, pero en la actualidad se comercializa en menos de 5 dólares el quintal, dejando a los agricultores con grandes deudas en lugar de ganancias. Son platas del banco prestado, entonces ahí acabamos todo y nos ha tocado responder, vender ganado, vender cualquier otra cosa para a vez de pagar esas deudas. Ante ello se buscan alternativas para evitar a los intermediarios, que son quienes se llevan la ganancia, buscando mercados directos a través de alianzas con la empresa privada. Una venta directa entre los papicultores organizados de nuestra provincia con cervecería andina. La papa de variedad superchola será comercializada de forma directa por al menos un trimestre para dar oportunidad a diferentes asociaciones que agrupan a pequeños y medianos productores de la provincia. Está iniciando con un plan piloto de unos 4.000 kilos cada 10 días. Esperamos que en lo posterior se genere más volumen con la calidad que requiere el consumidor final. La comercialización será a un precio justo que significa reconocer el costo de producción de la papa, más un 25% de utilidad.